Este sábado Lolita Flores tenía su función poncía en el Teatro Español de Madrid, pero la ha tenido que cancelar por motivos de fuerza mayor y que ha preocupado a todos. Tampoco se ha pronunciado por el momento. El anuncio de la cancelación de la obra de Lolita Flores lo ha hecho el propio teatro a través de sus redes sociales. El Teatro Español cancela la función de poncía de hoy, sábado 18, por indisposición de la actriz. Disculpen las molestias. Parece indicar que Lolita Flores solo tiene un pequeño contratiempo de salud y según ha mencionado, el programa Fiesta estaría atravesando un proceso gripal y le ha impedido subirse al escenario. Lolita Flores se la ha visto muy emocionada desde que comenzó con este reto y en un importante teatro como lo es el Teatro Español y así lo comentaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!